El Gobierno Municipal ha informado que la sala de estudio del edificio Braque amplía el horario de apertura. El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, ha explicado que estas instalaciones estarán disponibles para las personas que hacen uso de ellas desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche, aumentando así una hora el horario que había hasta el momento. El Edil ha señalado que esta sala es la que mayor horario de apertura tiene en toda la provincia, siendo su horario ininterrumpido. Desde el Gobierno local han subrayado que trabajan para la mejora continua de las instalaciones destinadas a los y las estudiantes y esta ampliación del horario es un ejemplo de ello, recordando que se atiende a una demanda realizada por las personas usuarias de este espacio. Entre las mejoras en las que se está trabajando también destacan los avances en las obras de la segunda sala de estudios en el centro del Olivo, en la zona de Lavanda. A todo esto se unen las mejoras que se están realizando en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. José Alberto Cruz también ha incidido en que esta ampliación de horario en Braque le vendrá muy bien a los estudiantes de cara a las próximas fechas de examen. Además, las personas que quieran consultar el aforo disponible a tiempo real de estas dependencias